¡Suscríbete al canal! Ahora sí, ya no tengo la llave, estoy en la parte izquierda arriba Ya, yo estoy justo casi en el medio, de la derecha Yo puedo sobrevivir ahora ya que estoy sin lag Ahora sí, este va a ser el gameplay chico que queríamos, así que vamos a ver qué tal va Puede haber algunos microlaces pero no pasa nada, cuando uno quiere grabar se puede Cuando uno tiene ganas se puede Esa, ¿qué te llamas? Yo me llamo Madafucking Gagon Yo me morí Yo estoy exactamente en el medio Rodeado de algunos mastodontes Y ahora estoy en la parte derecha abajo Uy, uy, lo que me comí, me lo como de todo A ver, vamos, vamos, vamos Vamos a la parte de acá, a ver Uy, uno se murió, uno se murió No, 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 no A ver, espera Tengo casi mil puntos Eh, esa, 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 esa No, no, no ¿Qué color sos de tu usando? Soy naranja y tengo mil 300 puntos ¿En serio? Sí ¿Por qué tampoco? Porque la tengo enorme ¿Dónde estás? ¿Estás en el medio o por qué parte? Estoy en el medio, en la cruz ¡En la cruz! Ya, voy con velocidad, no pasa nada Tenemos que encerrar a alguien Sí o sí Lo que se acaba de morir ahí Son naranjas, ¿sí? ¿Naranja completito? Sí, entero ¿El que se murió es un azul? ¿Lo que estoy haciendo? Jesús, tengo 6.000 puntos ¡Y más puntos por acá! ¡Y más puntos! Oye, me acabo de matar Me acabo de hacer una ultra baja En Agario ¡No! Me mataron ahorita ¡Qué burrera! Ya casi llego al top Ya casi llego al top Soy enorme A ver, ¿dónde estás ahora? De la cruz un poquingo arriba a la derecha Pero poquingo Ya hay que encontrarnos Ya, espera, espera ¿Dónde estás vos? Yo voy hacia abajo porque aquí está muy lleno de gente Yo estoy en la parte izquierda abajo Como yendo hacia la cruz Ya Izquierda abajo Vámonos para la izquierda Izquierda ¿La mitad de la izquierda? Ya Entre la mitad Entre la izquierda y el medio Y... Ya En el medio Esa de la altura ¿Qué te andes haciendo ahora acá? Yo no sé qué hacer Soy gigante Mira, tengo 8000 de masa De peso Como se llame De longitud Eso Estoy muy nervioso como para leer Se acaba de morir alguien acá Estoy medio que en la mitad No te pillo, gago Ya, ya Mira, voy a llegar al top En nada Tengo 11000 11000 11000 11000 ¿Dónde estás? Estoy casi ahí En el punto que yo te dije Que nos encontremos O sea En la izquierda En medio Sí Pero no No completamente izquierda Uno me quiere matar ¿Por qué? Por la mitad de... Por la mitad ¿Qué? Decime si ves Uno de Estados Unidos Gigante Uy, maté a uno ¿Qué conozco? No Uy, se me la dio feo Se me la dio feo Mira, estoy en el top Número 9 Estoy en el top Número 9 8 Soy rojo Soy 7 Que soy 7 Y voy a llegar Voy a llegar al top 1 en mi primer intento Prácticamente Oye, pero No te pillo ¿En qué parte estás? Estoy justo Justo donde yo dije ¿Dónde? En mitad Entre el medio Y... Y la izquierda Y... Sobre la línea de X Digamos, por así decir Pero bien en la mitad De la mitad Sí, bien en la mitad Uy, estoy lejos entonces ¿Dónde estás vos? Estoy en el medio Más... Un poquito de izquierda Mira, por ahí estoy yendo Hay uno azul De estrellitas Por ahí Lo veo, lo veo, lo veo Ya ¿Quién grande? Sí Es verdad Este es el ojo So, ya Tu color ya es medio piel No, es naranja Naranja No No Y me muero ¿Por qué? Maldito lag Ya Uy Me aparecí en una parte Donde se murió uno Morado ¿Dónde está? Estoy Yendo ahorita Hacia donde vos Pero ¿En qué parte? Eh ¿Qué se dice esto? Medio ¿Estás en medio, medio? Medio, medio Ya veníte hacia acá Hay menos gente por acá Estamos, estoy más a salvo Mierda Me morí ¡Ay! Y se me buguea El juego Acabo de encerrar a dos ¡Yuu! ¡Uy! Yo acabo de ver Cómo movió uno Y me lo dieron todo Yo ¡Uy! Y lo sigo comiendo Sigo comiendo toda su vida Tengo 1200 ¡Oh! Yo voy 13.000 Mira, voy top 6 Ya soy grande ya Así que ¿Dónde está? Eh Un poquito más a la izquierda Donde quedamos la primera vez Sobre X Por así decir Y0 ¿Qué tal? Y0 Matemáticamente Y0 Y tirando para la izquierda Más de la mitad Y0 Ah, ya Yo tengo que bajar Pobre maf Salo enorme Se suicidó Sabía que era Salo enorme Yo soy enorme Tengo 14.000 de masa De longitud Eso Mira, mira Me lo voy a comer a Damián Eh, espera, espera Hay una naranja acá No, no, es 0 Estoy justo en el medio Soy gigante Se me choque con vos Estoy con un azul de estrellas Con estrellas Chico O sea Medio Grande, grande, grande Con bot Con Es uno Tiene que ser Del top Ya En medio En medio En medio En medio En medio O sea Y0 Y Para la izquierda Sino matemático Sí Chino en negro Vas a disculpar Estoy muy nervioso No quiero perder Debes fluir Para máximo Tu internet ahorita Sí No tengo ni un lagazo Oh, déjame No, no, no No, no, no No, no No, no Ya me voy a comer A estos dos tipos Que están aquí Haciendo los imbéciles Supuestamente Aquí es donde Oye Casi me muero No sé cómo No me morí Me mataron No, 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 no No, 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 no